Un tema más que ha dado dolor de cabeza a todos nosotros y hemos sido muy puntuales y dándole seguimiento a este tema. El transporte de carga continúa causando accidentes en el área metropolitana de Monterrey. Dos accidentes dejaron daños materiales y una persona lesionada. Nuevamente el transporte de carga apresada fue el protagonista de dos accidentes viales en el área metropolitana. En el transcurso de la mañana de este sábado el saldo fue de una persona lesionada y daños materiales. El primer caso fue en la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con la calle Cerro del Obispado. Al camión se le desprendió un neumático y este golpeó a dos vehículos que transitaban tras él. El percance no dejó personas lesionadas, pero sí trastocó la vialidad por algunas horas, mientras que las grúas y agentes de tránsito de Monterrey retiraban las unidades participantes. El segundo accidente fue en carretera Salinas-Victoria, kilómetro 1.5. De acuerdo a agentes viales de Apodaca, el presunto responsable a bordo de un vehículo tipo Mustang salió a exceso de velocidad de un estacionamiento de terracería y no se percató que el tráiler iba a pocos metros de distancia y provocó que se impactaran. El presunto responsable, identificado como Leonardo Daniel Hernández, fue trasladado al hospital militar. El conductor de la pesada unidad procedente del Aredo, Texas, dijo que estuvo por algunos minutos estacionado y cuando apenas arrancó para reincorporarse a la vialidad, no pudo esquivar el vehículo que salió sin precaución. Con imágenes de Sergio Mireles, Sara López, Noticieros Televisa.